¡Hola chicos! ¿Cómo están? Aquí estamos una vez más en las Deioner y bueno preparándonos para la temporada 3 y muchas de las noticias que corren por ahí que viene el ATV, que viene el Pantano, que viene el Bunker Bravo, bueno que está el Bunker Bravo a la vuelta de la esquina, creo que vienen unas semanas según las noticias que leí por ahí y bueno la cosa se pone buena aquí, se está poniendo bastante buena, aunque la TV no la va a tener todo el mundo al principio, a lo mejor si lo tienen, bueno yo sé que si lo van a tener porque ustedes son unos enfermos que van a conseguir todo es mentira, vale, lo que van a hacer es conseguir los materiales, en sí mi consejo sería, ya que mucha gente ha visto las fotos de los que es la TV como tal, que pide 10 transmisiones, 30 baterías, pide infinidad de cosas, entonces el chiste sería en sí tratar de conseguir muchos tornillos, de hacer muchas placas de acero, son 200 placas tornillos, bueno yo estoy hablando en base a lo que es el Bunker Bravo y el Bunker Bravo y pues los objetos que nos piden el Bunker Bravo y los objetos que nos piden el ATV, que pasa que no se sabe que va a entrar el primero, supuestamente que va a entrar el bunker grado, el bunker grado sería en este caso este para activarlo ya sabes que tienen que tener obviamente un generador de energía recuerde que para activarlo que eran los atalayas se utilizaban este tipo de objetos para activar energía de esta vaina pues entonces para entrar al bunker grado se necesita este tipo de objetos aquí estamos viendo que me está pidiendo un usb y una bicha de esta que nos da, no está mal porque pides agua si yo te di agua cerrar, se me ha olvidado de eso y esto está enamorado, un amor ahí profundo bueno lo que lo que le estaba diciendo y entonces hay que recolectar muchos tornillos, osea yo estaba sacando, lo que yo vi en la foto era que eran alrededor de como 300 o 400 tornillos y eso en sí por lo menos los chips y tornillos, entre chips y tornillos era una grosería y que también se podía decir que no es exagerado pero vale la pena, vale la pena por por tener un nuevo una nueva zona en el mapa y teniendo en cuenta que que no está mal lo que viene en sí que son seis pisos que aún no han dicho ni siquiera el quinto de no colocaron el quinto de lo que era el bunker alfa, le digo que está bien porque los enemigos que salen en esta zona son bastante difíciles no es para cualquier tipo de personas no lo viste, hay, toca acomodarlo ahorita, ya vamos a hacer una cosa de que, que raro que no me atacó no sé si será el evento de navidad como el del año pasado en este caso serían los tornillos, yo me llevaría los tornillos porque los tornillos como que van a ser más importantes aunque 10 y este ladrillos de piedras son una delicia ya que también nos sirven para las paredes pues para subir las paredes, yo bueno yo voy a empezar a darle un caña a esto, voy a tratar de hacer un poquito de todo tratar de sacarle provecho al juego y recolectando más que todo recolectando ya va, ya va, salud gracias a mí no vale y pues estoy sacando materiales de los más importantes, se dan cuenta yo no recogía tornillos mucho de estos los boté hasta ahorita y pues si han pasado de venta, han pasado temporada, han pasado cosas, han habido muchos estilos de motos, esas cosas, no he entrado a hacerlo porque me parece absurdo de que te hayas tenido una una moto con seis slots, cuatro slots, yo siempre le voy a criticar eso pero es cuestión del juego y cada quien lo hace a su manera, pues el desarrollo está para la creatividad de muchos porque si nos vamos al caso, dan o zombie también reinicio lo que era los niveles y pues y la mesa y demás, entonces es como para reciclar tiempo, más que todo reciclar tiempo mejor dicho ganar tiempo para hacer sus creaciones y ahorita pues aquí luego va a venir mucho, mucho contenido en el cual no después de tanto tiempo porque teníamos un año de recesivo de pura porquería entonces había que sacar algo bueno y algo de dificultad más que todo vamos a botar aquí vamos a guardar aquí estos tornillos botamos esta lata que no sirve para nada porque antes se hacía lo que era la tubería de metal se hacía e incluso desde a partir de este de este objeto pues yo creo que voy a dejar el machete si voy a dejar el machete porque una cosa que me di cuenta en las creaciones de los de los objetos en la base más que todo es que una vez que tú guardas tu tu modificador no sé si bueno y ustedes lo sabrán una vez que tú modificas un arma y luego le das guardar el objeto o sea le das guardar a la a lo que modificaste en tus piecitas que tengas en la mesa de modificaciones una vez que creas el arma o en este caso yo creé fueron varias tuberías de metal automáticamente aparece con los slots lo que es el hueso del grande y el mango de reforzado porque me parece genial me parece una 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 cuestión bastante inteligente ya que no tenías que crear luego ir a la mesa modificar la cosa y volver ahí no lo que haces ya te sale una vez creado sin necesidad de tú pues hacer ese proceso me parece algo genial creo que oye vieron en el cloud porque era bien la dj ir para allá bueno vamos a hacer no es el bunker tanto chachara lo que pasa es que el bunker aquí es bastante largo y hacerlo pues cuesta poquito vamos a hacer el piso 2 me veo un poco manco es porque tengo tiempo que no juego así que perfecto a ver a ver ah ok aquí hay algo vamos a ver que nos sale si ahorita hay que ser como más chatarrero que otra cosa en lo que son chipses cables y tornillos tienes que juro recolectarlo la llave bueno la llave se pasaron a segundo plano pero como le está diciendo no han terminado ni el 5 ni el 6 del bunker del bunker alfa y continuaron el 1 y el 2 del bunker no está mal pero igual tiene que terminar esto porque la gente está esperando esto en el caso en el caso de los enemigos yo creo que esos enemigos que colocaron el bunker bravo pueden colocarlo en el piso 5 o incluso un tercer nivel de dificultad en este usamos esto en este en este bunker en estos pisos viejos y poner esto candeloso pues incluso si se dan cuenta no hay ningún ningún piso que contenga fuego entonces sería genial ya que hay veneno pero no hay fuego en ningún juego ninguno colocaron agua veneno osea creo que es en el bunker bravo osea puedes caminar sobre agua pero no todavía sigo esperando esos boquetes de fuego que creo que lo tiene eh vive o muere supervivencia pro y pues está mal que lo coloquen aquí también pues yo creo que no debería usar esto pero vamos a darle de de una vamos a abrir la brecha primero antes le daba por aquí ya por aquí puedo darle con esto vamos a ver vamos a ver yo iba a continuar con lo de que era osea maestro el el evento este de la cuestión de allá pero no no lo continúe porque llegaron muchos ya maestro muchos los los el halloween por lo menos el halloween en algunos aspectos ha sido sin que era la vida ha sido ha pasado como por debajo la mesa en algunos juegos pero en este como que no 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 como les digo no no se vio mucho yo creo que ni se vio tú dices wow que pasó aquí se preocuparon más por por hacer el nuevo mapa y no hicieron el halloween lo pasaron por debajo la mesa vamos a darle aquí rapidito tu 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 donde esta esto a ver facilito facilito vamos a matar el de aquí este gordito este tipo es medio mentiroso uy no me dio aleluya hola miso para acá uy a ver esta arma esta arma improvisada es bastante buena osea que una vez que le colocas unos buenos unos buenos planos los críticos son brutales y es un arma que es duradera pues no es un arma así tipo piedrera de esas que dura poco osea es un arma aceptable entre esta y la pala bueno la pala nunca ha sido modificada ni le han colocado este tipo de cosas entonces entonces también deberían de ponerle un poquito de como quien dice de cariño también que pasa con las de ahí las de ahí le falta le falta un poquito de de yo diría que de variedad porque ya la gente por lo menos osea no es que cual de variedad tu puedes seguir haciendo cosas subiendo tu cofre y haciendo cositas más que todo eso más estético que que jugabilidad es algo más estético pues ay bueno me olvido que no tenía la la metralleta que bonito tu que bonito tu vamos a curarnos eso ahí le puedo meter antes antes tu le daban la metralleta pegada y como no tenías modificadores la matabas y ya pues no había tanto rollo una vez que le colocaron los modificadores la se la arma tiembla mira una pistola doy se la cambio se la compro mejor dicho si va tenemos aquí vamos a ver uuuh listo 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 papá otro otro bien perfecto vamos por acá ya me acuerdo de ti a veces salen tickets rojos en esta habitación pero yo como no no les digo o la abro porque para que ve eso se puede matar con el martillo y evitar que se les ay mira gasolina te la compro por aquí por aquí y por aquí y por aquí vamos a abrir la puerta primero aquí le damos aquí y listo a ver tengo por ahí que tenga nada nada me voy a echar otra ahí por fuera si aquí lo que hacemos es que al menos para el arma improvisada tum 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 hola misón hola misón ¿cómo estás cariño? uy eso a ver ya si me curo está bien ¿verdad? no depende de la mano izquierda y la mano derecha porque a veces él pega y pega no te das cuenta cuando el carajo te balance ese mamonazo por la cara ¿eh? y sin necesidad de dar tema la vida le mete sus mamonazos ahí fácil entonces ya abrimos lo que es la brecha en la parte de abajo y ya está le damos la vuelta ok yo empiezo a atacar por aquí voy a atacar por allá más fácil por allá que por aquí prácticamente lo mismo pero más fácil por aquí aquí hola misón hola misón que lo traen para acá tipo tranquilo pegadito a la pared pegadito 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 con sumo peligro ahí ahí es fácil meterle eso vamos a ver si le puedo meter aquí no ahí no ahí 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 moca 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 qué pasó qué pasó qué pasó es que ni siquiera le toco le llego qué le pasó se quedó como pegado se puso como a caminar no 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 ya ese fue error del juego no error mío si ahí no hay pega no me hablo así mentiroso embutero toma tengo la cabeza en la pared eso bailando reggaeton ti 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 no 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 a ver aquí aquí voy a usar todavía no voy a usar esta arma así que vamos a meterle con esto aquí éste siempre me pega Me pegó Están como más lentos Yo estoy más rápido Ay Dios mío Ay Dios mío Ahí creo que le meto ¿Vale? ¿Qué trata de pegarle? O sea, concretar el golpe Ay, se pegó Eso, sigue bonito Sigue bonito, sigue lindo Quédate ahí muerto Eso, toma Listo, acá listo Vamos para acá Este sí no sé cómo matarlo aquí Antes se mataba, papá Está muy lejos Es un cobarde Cobarde Pistola Si se dan cuenta Siembla un poquito Y aún así falla Verga, lo pegué en la pared Y aún así falla Porque Ah, para abrir esa puerta Tiene que tener nivel Creo que nivel de ¿Cómo que se llama? Nivel de De cerrajero Al 3 creo Tiene más nada, ¿no? Así Aquí hay otra Estas cosas nuevas O sea Yo creo que se va a ver más seguido Eso de De qué, pues De las puertas y vainas Yo creo que sí Sí se va a ver más seguido Uy Vamos a ver si Le meto con No En la pata de cabra Vamos a ver Acá Cércate más Cércate a mí A ver si le puedo pegar Sí La pata de cabra es muy buena Ahí Queda 17 creo Este es como para usar el arma Y no gastar tanto la otra Pero Se puede usar Y es bastante barata Pero yo preferiría hacerme La La mueve improvisada Porque es como Es un poquito más Más cómoda Esta porque Hay que acercarse demasiado Porque está pegadísimo Pero el tipo Es fastidioso Y ahí Y no se gasta tanto Es duradera Fácilito Es sencillito Allá arriba Yo no sé qué pasó Que como se me acabó el arma El muñeco quedó parado ahí Pensando que yo iba a disparar Una cosa así Lista No me intermediente Y qué rojo No me qué Bueno ya tengo para abrir el cofre Este vamos a abrir aquí Y esto se dañó No Tóquico amarillo Junio en la rolinera Bueno no vi rolineras Eh Tiene la vena Esto tiene Nada Vamos a hacer una cosa aquí Ya va Le regaló esta Me regalas eso Aunque vamos a ver Si tengo sed Si como siempre Me tomo toda esa agua Ay le dio Van a orinar Uy Eso es lo mal Lo de De esta vaina Que es que está Inconstante O mi orinadera Ay me ensucié Mal la idea Bueno Eh Aquí vamos a hacer Una cosita Vamos a pasar La sierra para acá Yo creo que el bicho Me va a descubrir En amarillo me descubre No verdad No En rojo así Uy 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 Toma 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 Listo Así Listo Va Así Aquí Como Como hago No sé Como voy a hacer Aquí Pero Me va a tocar Usar las armas 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 De poder No Si los pego A los dos Aquí No se vuelven Shakira Eso Ah bueno Mejor No Peguen parejo Peguen parejo Para que yo no me pegue Mira me pegó uno Mentira Ay Bueno un golpe Voy a preferirle un golpe Que todos los golpes ¿No? Que va Toma Toma No se Pero el piso Dos En protocolo A pesar de que es más difícil Como más divertido ¿No? Aquí que sale Yo no Yo no Casi nunca Ahora Este Este Estante Bueno Que mira Tornillos Uy Tornillos Te vas a quedar allí No Te llevo conmigo Si ahorita Los tornillos Prioridad Prioridad Total Que son demasiados O sea Conseguir tornillos Más que todo En zona ro En los cofres Y en zona amarilla En los cofres Puedes conseguir Tornillos facilito ahí Casi siempre Y de los Amplificadores Creo que se aman Aquí como se hace la cosa Es Vamos a ver La pistola Porque ya que aquí Los tipos se ponen Como pichacosa A ver Si se puede No se puede Si se puede Si A ver Ay no 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 me imaginas Uy Me quedé parado Ahí que iba a morir Iba a morir Iba a morir Deja tu trampa Que se va a morir Ponte pa'ca Y con esa vaina amarilla Toda mugrienta Ay no Pa'ca Pa'ca Vente 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 Ahí Quédate Ahí Quédate La misma operación Está muy pegado Allá Vamos a ver Que se pegue más pa'ca Ahí Un poquito Mira No le pego Que gola Esta pila con el brazo Este Este brazo Vamos abajo Ahí Perfecto La pila con el brazo izquierdo Eso Esos letreros Te pueden matar Cada vez que aparece Que el pensamiento Ay que no sé qué Necesito un baño Y una cosa así Listo Entonces hacemos esto Muchachos Aquí comemos Porque el personaje Está ya lleno Digo vacío Bueno nada muchachos Hicimos el piso Dos Casi completo Porque las habitaciones Que no entre Es relativo Casi nunca Y nada Y matarlos Pues no nos van a otorgar Tique De repente nos van a otorgar Tique Pero no siempre Vamos a abrir el cofre De arriba Y bueno Poco a poco Vamos a ir Retomando Lo que es En las de ahí Haciéndonos La gran Haciéndonos Una rodeadita Por ahí Yo sé que Después del bunker Hay una especie De 20 Del bunker No el del sector 70 Se movió Me dio miedo Del sector 7 Y entonces Parece que ahí Uno puede mantenerse Como líder Si ganas puntos Entonces Si te mantienes Como líder Te dan ¿Cómo se llama esto? Se te dan Mira Mira una acá LOL Interesante Muy interesante Eso me gustó Acá Que esto es mío Bueno nada muchachos Espero que les haya gustado El video Denle like Suscríbanse No se han suscrito Comenten Compartan Ya saben Seguiremos jugando Seguiremos Disfrutándolo al máximo Ah Lo del sector 7 Bueno que hay una especie Como de evento allí Que si te mantienes Entre las semanas Te regalan Algún tipo de Objeto Creo que Tienes que llegar A 175 mil puntos Te regalan Cajas Armas Bolsos Y demás Y bueno yo eso No lo puedo hacer Porque no tengo grupo Tampoco Posiblemente Si lo haga En algún momento Pero No me llama la atención El sector 7 Nunca me llama la atención Con su lag Y su locura De repente puede que Si lo acomonen Y lo colocan De este estilo Que se mueva así Y que tengamos Estos tipos de armas Y cosas así Puede que le meta el pico Pero esto ahorita No me llama la atención Les un gran saludazo pues Y hasta luego pues Tienes que ver Tienes que ver Tienes que ver